Estamos ante un presupuesto histórico que viene a dar respuesta a un momento histórico, que viene a impulsar una recuperación económica justa y sobre todo que va a permitir a la ciudad aprovechar este momento para crecer, para mejorar en cuanto a sus infraestructuras, para fomentar el desarrollo empresarial y para seguir apostando por las personas. Nunca antes Guadalajara había contado con un presupuesto tan inversor, un presupuesto que crece hasta los 83.063.717 euros, un 16,5% más respecto al de 2021. 11 millones y medio de euros de incremento para el año 2022. Así define el alcalde de Guadalajara los presupuestos que tras el revés de la sentencia de las plusvalías se presentan finalmente en el Ayuntamiento de la Capital, presupuestos fruto del trabajo intenso que son eminentemente inversores. La partida acumula un montante de 8.597.020 euros. Representa un fuerte incremento de casi un 254%. Estamos ante el presupuesto más inversor de la historia de la ciudad de Guadalajara. Son 6 millones de euros más que van a permitir mejorar el aspecto físico de la ciudad, sus infraestructuras y que por supuesto van a suponer un revulsivo económico porque su ejecución generará más actividad. Algo que desde el Ayuntamiento se asegura es posible gracias a la estabilidad de la hacienda pública, pese a las discrepancias que se reconocen desde el equipo de gobierno con la intervención. Hoy les quiero contar que con este proyecto de presupuestos ambiciosos se plantean discrepancias con la intervención municipal. Se plantean discrepancias porque somos conscientes de que con este proyecto de presupuesto incumpliríamos la regla de gasto y de estabilidad presupuestaria. Cuando estas reglas vuelvan a estar en funcionamiento, vuelvan a estar en vigor, entonces las atenderemos. Ahora mismo lo importante es atender la reconstrucción económica y social de Guadalajara. Les puedo decir una cosa, a día de hoy el Ayuntamiento es estable en el informe último del Ministerio remitido al Ministerio por la intervención municipal. Este gobierno mantiene la gestión eficiente, eficaz, sin llevar el Ayuntamiento a una situación de inestabilidad. Casi un 19% más se va a invertir en reforzar las políticas de bienestar social con 880.000 euros que brindan su apoyo sin fisuras a los más vulnerables, sin dejar desprotegidos ni a mayores, ni a la infancia, ni a la juventud. Y con un incremento del 63% del apoyo a políticas de igualdad, fomentando las medidas de corresponsabilidad y conciliación. El Ayuntamiento tampoco se olvida de proyectar un necesario y vital impulso económico. Pero muy importante, crecen en un 11% las partidas relacionadas con la promoción del empleo hasta los 2,1 millón de euros y aquí tienen, desde luego, con un especial protagonismo los planes regionales que ofrecen formación y empleo para personas que tienen muy difícil incorporarse al mercado de trabajo. También crece un 29% el presupuesto de comercio, donde invertimos casi 790.000 euros en su dinamización con convenios firmados con todas las asociaciones, también las vinculadas al turismo. La única partida que se reduce es la de deportes, puesto que, dice el alcalde, se arrastran todavía las consecuencias de la deuda acumulada, aunque se contemplan proyectos importantes. Unos presupuestos de coalición que reactivan, dice el primer teniente de alcalde, los proyectos detenidos y que tienen muy presentes los fondos europeos, aunque piden la colaboración del Gobierno Nacional. Sino que también el Gobierno de la Nación nos tiene que echar una mano a las entidades locales, bien facilitando y agilizando la contratación pública o bien dando más información y siendo más transparentes para poder anticiparnos a las nuevas líneas de financiación y retos que nos va marcando Europa. Guadalajara no se puede perder esta oportunidad de contar con estos fondos europeos, pero necesitamos colaboración interadministrativa para llegar a buen puerto. Presupuestos de futuro que pasan a disposición del resto de partidos políticos y de los que vamos a hablar en las próximas semanas, unas cuentas del PSOE y Ciudadanos que esperan contar con el mayor apoyo y respaldo posible. Gracias.